Aunque las invasiones inglesas no lograron su objetivo de conquistar el río de la Plata, tuvieron el efecto inesperado de potenciar a los pocos revolucionarios que hasta ese momento habían sido marginales en la sociedad de Buenos Aires. La formación de milicias locales, fuertemente armadas, y la destitución del Virrey Sobremonte habrían sido algo imposible de imaginar antes de 1806. En este capítulo vamos a ver cómo americanos y peninsulares comienzan a jugar sus piezas para ganar más poder sobre la colonia. Hasta ese momento, las colonias habían estado plenamente subordinadas a los intereses de España, pero los recientes eventos les dieron a los americanos las herramientas para poner en duda el poder peninsular. Las tensiones no hicieron más que crecer, especialmente en Buenos Aires. Saavedra resumió la situación al decir Acostumbrados los peninsulares a mirar a los hijos del país como sus dependientes y a tratarlos con el aire de conquistadores, les era desagradable verlos con las armas en la mano, y mucho más el que con ellas se hacían respetables. Muchos pidieron que se desmantelaran los cuerpos de milicias americanas, pero los rumores de una tercera invasión británica que se esperaba para mediados de 1808 y la imposibilidad de traer refuerzos desde España frustraron esos pedidos. Aunque la situación era inestable, todavía estaba demasiado lejos la posibilidad de desencadenar algo tan revolucionario como la independencia. Los americanos lo tenían bien claro, y Belgrano se lo hizo saber al general Crawford mientras éste estaba prisionero en el fuerte. Ciertamente, nosotros queríamos al amo viejo o a ninguno, pero nos faltaba mucho para aspirar a la empresa, y aunque ella se realizara bajo la protección de la Inglaterra, ésta no se abandonaría si se ofreciera un partido ventajoso en Europa. Crawford convino conmigo, y manifestándole cuánto nos faltaba para lograr nuestra independencia, difirió para un siglo su consecución. Pero las circunstancias cambiaron inesperadamente. Todo comenzó con el fin de la alianza franco-española, con el encarcelamiento de los monarcas de España, y el ascenso de José Bonaparte al trono el 6 de junio de 1808. Poco tiempo después, empezaron a llegar a Buenos Aires, gran cantidad de comunicados contradictorios desde España. José Bonaparte y las juntas opositoras competían por ser los primeros en comunicar su versión de los hechos y asegurarse la lealtad de las colonias. Los gobiernos coloniales tenían la poco envidiable tarea de elegir qué órdenes seguir. Para Liniers era todavía más difícil por su nacionalidad francesa, que despertaba las sospechas de muchos españoles. A Liniers le llegaron primero las noticias de la Junta de Madrid el 30 de julio de 1808, que le ordenaba obedecer a los franceses. Pero el 2 de agosto llegó otra orden, mandada por la Junta de Sevilla, que le ordenaba jurar a Fernando VII. El 7 de agosto de 1808 llegó al río de la Plata el marqués de Sassenet, enviado por Napoleón, para ponerse en contacto con Liniers. Sassenet desembarcó en Buenos Aires el 13, pero Liniers, para no levantar sospecha, lo recibió ante el cabildo y la audiencia. Liniers creyó que era mejor analizar todos los papeles traídos por el enviado antes de jurar a Fernando VII. Sassenet se embarcó para Montevideo, a donde llegó el 19 de agosto. Las cosas se complicaron más cuando ese mismo día llegó a Montevideo el brigadier José Manuel Goyeneche, enviado por la Junta de Sevilla. Esta junta, que era antifrancesa, le informó a las colonias del levantamiento contra Napoleón, la alianza con Gran Bretaña y la formación de las juntas de gobierno. Entre las órdenes que traía Goyeneche estaba la de arrestar a cualquier francés que estuviera en los territorios españoles. Francisco Javier de Lío aprovechó la oportunidad de actuar y arrestó por su cuenta Sassenet. A los pocos días, Goyeneche llegó a Buenos Aires, lo que aceleró la jura de Fernando VII en la ciudad el 21 de agosto. En paralelo, los portugueses vieron una oportunidad y amenazaron con avanzar sobre la banda oriental, bajo la excusa de querer liberar esos territorios del peligro francés que suponía Liniers. Elío y el cabildo de Montevideo escribieron a Buenos Aires pidiendo la renuncia del virrey para desactivar la amenaza portuguesa. Liniers no tomó la noticia con agrado y ordenó que Elío volviera a Buenos Aires. Pero el cabildo de Montevideo se negó a dejarlo salir. Sin más opciones, Liniers declaró en cesantía a Elío el 17 de septiembre y mandó al capitán Juan Ángel Michelana hacerse cargo de la ciudad. Pero ni Elío ni el cabildo aceptaron al enviado, quien tuvo que escapar. El pueblo de Montevideo, hostil a Buenos Aires, pidió un cabildo abierto que formó una junta de gobierno presidida por Elío, separando de hecho a la banda oriental del virreinato el 21 de septiembre de 1808. Los eventos entre Buenos Aires y Montevideo eran un reflejo del creciente conflicto de intereses entre el partido americano y el partido español. Los españoles, dirigidos por Álsaga, tenían como principal objetivo de poner a Liniers. Los eventos de la península y su origen francés eran elementos muy convenientes para justificar su salida del poder. Detrás de estas justificaciones también se escondía la profunda molestia que producía su control sobre la aduana, las grandes ganancias que esto le generaba y la popularidad que gozaba entre la población la que aseguraba repartiendo favores. Por si esto fuera poco, aunque no abrió el comercio a los ingleses, sus amistades con comerciantes de esa nacionalidad, su cercanía con simpatizantes de Francia, como Ana Prichón, y el favor que encontraba en las milicias americanas, como los patricios, lo convertían en una persona sumamente sospechosa para los españoles. La formación de una junta en Montevideo, donde los españoles eran mayoría, fue el primer paso. Pronto corrieron los rumores de que los partidarios de Álsaga planeaban ejecutar una maniobra similar en Buenos Aires. Pronto corrieron los rumores de Álsaga